¡RIVERS! ¡La RIVERS! ¡Ah! Que salió con Kip Keo. No lo sabía. Un poco raro, chicos. Un poco raro esta entrada. Mira que al Kip Keo me lo quiero mucho, pero ¿qué cojones es esto? Hay una cosa que no entiendo y es ¿por qué sigue cantando cuando se quita el micro? Pero ¿por qué encima se escuchan ruidos? O sea, si es playback, que se escuche bien y ya está, ¿no? Pero ¿por qué se escucha? No entiendo. Es como un playback mal hecho, ¿no? ¿Podemos hacer encuesta de, si queréis una categoría en los Slam, robo del año? Primera opción, sí. Para RIVERS. Segunda opción, no. RIVERS Española ganó justamente. No, pero hacemos esa encuesta después. Yo sé que ahora mismo tengo 90.000 mexicanos en el chat esperando que diga que ganó RIVERS México. Voy a ver el combate y si opino que gano la RIVERS Española voy a decirlo. Y si opino que gano RIVERS México lo voy a decir. O sea, a mí me suda la polla todo. Este combate era muy importante porque el que ganaba se quedaba con el nombre de RIVERS, ¿no? Ahora RIVERS México, ¿qué nombre se va a poner? ¿Alguien lo sabe? No, una polla. Una polla. Una polla. Una polla sale con... Una polla sale con ese tema, no me lo creo. Este tema patrocinó nuestro extensible, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué guay, tío! A ver... No había visto esta entrada, cabrón. Porque estaba con Antito. ¡Ole, ole, ole, ole! México-Río. ¡Hala, qué guay, tío! Es muy chula, ¿eh? Es muy guapa, tío. Es muy guapa. Es que este tema a mí me encanta, ¿eh? Joder, qué revics, qué cover, qué guay. ¡Qué top, tío, qué top! Me parece muy épico, ¿eh? Me parece muy épico. Bravo. Bravo, bravo, bravo. ¡Oh, no, ole, ole! Nada, God, ¿eh? No la vi en directo. La acabo de ver por primera vez. ¡Buah! Me ha parecido... Me ha parecido brutal, ¿eh? Pero estamos aquí para opinar del combate, así que cállate. ¡La salta! ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza Kaide? ¿Cómo ha empezado este combate? Madre, mía, mía. ¡Intercambio de metralla de las dos de la reglas en el ring! ¡Oseven como ha salido! ¡Uno, Dios! ¡Fuerzo, fuerzo, fuerzo! Primera parte, primeros 5 segundos La Rivers De España Pero es que esto es muy largo bro Su ritmo absolutamente infernal Así no van a poder aguantar Pero están intercambiando golpes a la distancia del dinero Sí, están intercambiando constantemente Sammy Rivera que se mueve también parece Noto que Sammy, Rivers México Intenta meterse muchísimo por abajo Y como que veo a Rivers Es española más cómoda pegando un poco más desde arriba Pero tío, esto es una locura Es que mira que intensidad acabó No me puedo creer que luego Rivers México peleara otra vez No lo entiendo No lo entiendo Madre mía, niño Bueno, vamos a intentar opinar cada round A ver quién creemos que se lo ha llevado Porque vaya puta locura, tío Joder, joder, joder Madre, madre, madre Parece que se van a abrazar ahora O se van a abrazar dentro de poco Para tomar un poco de aire Recordemos, Jaime, son dos saltos Sí, sí, sí Aquí lo importante también Es en la envergadura Por ejemplo, la posada de España O la Marina O se ven como está tirando muy bien Al recto de izquierda Sí, es que Ola, ola, ola O sea, Marina Vamos a llamar Vamos a llamar Sammy y Marina, ¿vale? Sammy a Rivers en México Y Marina a Rivers España Es eso Marina tiene un poquito más de envergadura Llega más con sus golpes rectos Pero River Ola, ola, ola Pero Rivers México se mete ahí Intenta Ola Bueno, esto es una locura, ¿no? Bueno, esto es una locura Ni se protege Solo tira golpes Una guerra, una guerra ¿Qué cojones acaba de pasar aquí, tío? No tengo ni puta idea De para quién es este round No me lo puedo creer O sea, tengo la sensación Que he visto a Marina, Rivers, TikTok Un poquito superior Como conectando Aprovechando la envergadura Y esos golpes rectos Pero es que cuando Rivers México se ha metido debajo Por ejemplo, aquí en el final Y ha empezado a soltar También le ha conectado muchísimos Es muy difícil No sé a quién le daría este round Quizás a Rivers español Pero, buah No sé, tío ¿Cómo se puede analizar esto? O sea, incluso para los jueces Tiene que ser muy complicado ¿No? Tiene que ser muy complicado Quizás se lo daría a Marina A Rivers español Pero es que no lo tengo nada claro No me lo puedo creer, ¿eh? Al final creo que lo ha salvado Bastante Sammy Rivers Pero yo había visto muchos golpes De Marina Rivers O sea, lo que está claro Es que el final del round Ha sido mejor De Rivers México De Sammy Pero no sé si todo el round Le compensa Ese final que ha hecho ¿Entendéis? Bueno, vamos a dejarlo de una réplica Otra Me recuerdan a mí jugando a luz Dándole al cuadrado Triángulo todo el round ¿Tú sabes lo que cansa pelear? ¿Cómo están peleando? Todo el rato así Pam, pam Y soltando puñetados Sin parar Es que para mí No sé Me parece que tienen un cardio Sobrehumano, tío Rivers México Se mete debajo Y empieza a soltar puñetazos De, bueno A una velocidad yo creo que superior Que Marina O sea, que Rivers española Pero no demasiados puñetazos De los que lanza Sammy Así desde abajo Entran bien Y eso es muy importante Tenerlo en cuenta Para pensar ¿Quién cojones ha ganado? ¿Cómo empiezan, tío? ¿Cómo empiezan? A ver, un segundo, chicos ¿Quién está ganando? Porque es que mira No se puede analizar Es que se puede analizar Solo yo, tía, Rivers Uff Hola, hola, hola Muy bien aquí Rivers española Hola, hola, hola Pero ¿Cómo contesta Rivers México? Buah, buah, buah Contesta muy bien, eh Qué locura, tío Qué locura Sí Vamos a verlo De momento para mí Bastante igualado Esos golpes conectan El que me ha dicho antes Que los golpes rectos de Marina No conectan No sé qué peli estás viendo Pero esto conecta y mucho Está conectando muchísimo Está conectando muchos golpes Marina Sí, está conectando Está conectando mucho aquí Rivers española De momento superior En este round Rivers España Uh, superior Superior en el segundo round Rivers España Estoy intentando hablar Con la mayor objetividad Que puedo, chicos Pero lo que está haciendo Muy bien es que No la deja avanzar ¿Os dais cuenta Que en este round No la está dejando Meterse cerca de ella? Le está manteniendo Todo el rato la distancia Con el jab Eso es muy importante Porque en el momento Que Sammy Se mete cerca de ella Es cuando puede Tener la ventaja Y aquí Marina Lo está haciendo muy bien Todo el rato Teniendo la distancia Muy buena aquí Muy buena aquí De Sammy Muy buena Muy loca esta Madre mía tío Qué locura Es como que Ninguna de las dos Baja el nivel ¿Entendéis? Como que contestan Todo el rato A lo que hace la otra Mira a Mariana Gritando de fondo Ahí le conectan Dos Flojitas Tres Cuatro Cinco Aunque son flojitas Pero esto duele Uf 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 Y el round Que se va a acabar A ver chicos Sinceramente Este round Es de Es de Es de Marina Este round Es de Es de la Rivers España Yo Sí Totalmente Hay muy buenas Actuaciones de Sammy Pero este round Es de Es de Es de Rivers TikTok Y sabéis lo que pasa Que el primer round Ha sido tan igualado Que si el primer round Es Para Marina Ya ha ganado el combate Independientemente De lo que pase en el tercero Este es el tema Entonces Si el primero Se lo dan A la Rivers Española Que perfectamente Se lo pueden dar Ella ya ha ganado el combate Porque este round Lo he visto muy claro Para ella Si el primero Se lo han dado a Sammy Pues tendrían que desempatar En el tercero ¿Os dais cuenta del tema? Ahí está la clave Tío Ahí está la clave La clave Entonces vamos a ver el tercero Y si el tercero Es Para Rivers México Si Rivers Española Ya ha ganado los dos primeros Es lo que hay Es una putada muy grande Pero En resumen El primero muy igualado El segundo Rivers Española Vamos a ver lo que sucede Y este round Seguramente será para Sammy Vamos a ver lo que ocurre Tiene razón Y soy Jaime Es que Sammy Rivers No se le acaba la energía Que cojones La peleadora mexicana Con el ánimo Yo creo que tiene la sensación De que se gana este round Puede ganar la pelea Vamos a ver La gente apretando También animando Grita España España También 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 Sammy Conecta También Marina Bien aquí Sammy conectando Esto van a tener que contar Cada punto Cada contacto De este combate Es una locura Contabilizar estos chavales Con la velocidad Con la que están cayendo Tiene que ser hasta difícil Para los hombres Uf Buen golpe Buen golpe ¿Sabéis cuál es la putada Para nosotros? Hay un plano En el que no vemos nada O sea cuando pillan La espalda De los boxeadores Se ven Los golpes Que pega La que está de espaldas Pero la de frente Casi no se ven Porque se tapan Completamente con su cuerpo Eso es una putada Que es dificilísimo Porque lo que habéis dicho Ha habido un momento Que parecía Que la peleadora española Marina Estaba pegando mejor Pero de repente Una serie buenísima Han sido Jaime seis De manera consecutiva Pero además En el sitio Sí, sí O sea que locura Qué pedazo de combate De Marina Estás siendo Duro esta Impresionante Que está volviendo Ahora mismo Marina está teniendo Qué bien aquí Uy qué bien Madre Madre Esto ha sido una locura Lo quiero volver A ver Mirad aquí Mirad aquí Rivers México Por Dios Estás volviendo Mirad aquí Mirad aquí Pan, pan, pan Oh no, oh no Ya con eso Has ganado medio round Ya con eso Has ganado medio round Cabrón Pero ¿Qué está siendo esto? Una batalla Una batalla Es un combate Extraordinario Una batalla Un combate Extraordinario Dos auténticas Guerreras Pero es que encima Sammy está tirando golpes Muy de poder No son como los jumps Que hemos visto antes De Abraham y Ampeter No, no Son golpes de máximo Requisito Se están dejando la vida En esta pelea Qué locura Ol, 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 ol Buah Oló No, este round Es una locura Para Rivers México Dios 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 Nada, nada Olvídate Olvídate Este round Ha sido el más claro De todo el combate Y ha sido para Rivers México Pero Ahí está Ahí está la cosa Que si Rivers Española Ha ganado los dos primeros Que los puede haber ganado Perfectamente Es que ya ha perdido el combate Desde nuestro conocimiento De lo que sabemos Del boxeo Lo que podamos opinar No hay una ganadora clara O sea Si gana Rivers Española Entiendo que digáis Que es un robo Pero es que Si hubiera ganado Rivers México También podría haberse tratado De un robo No hay una ganadora clara No hay una ganadora clara